Nos pusimos en un estado de alerta e inmovilización. Cuando hoy fuimos al Consejo Liberante, en el municipio, entramos en un petitorio a los dos lados, a dos lugares, así que, bueno, seguimos con la misma postura nuestra, que es contra el trabajo negro, contra el abuso a los trabajadores y también la toma de la mano de obra local. Bien, eso es justamente lo que se pide, que los trabajos se hagan con mano de obra local, ¿no? Sí, la empresa Vesta subcontrató la obra a esta empresa, Alex, que, bueno, en otras oportunidades, en otros molinos de Lausen, esta empresa subcontratada, pero en la otra empresa nos consumía la mano de obra local, en la cual Vesta subcontrató a esta nueva empresa y, bueno, son todos extranjeros y van a traer más extranjeros. Entonces, por eso nosotros pusimos en un estado de alerta e inmovilización para tener esa posibilidad de que los trabajadores que tenemos acá en la puerta del gremio, en esos cuadros, se puedan emplear ahí, ¿no? Hay una clara necesidad del sector. Sabemos que la situación está bastante complicada y, como decimos, las obras, cada obra que aparece, cada obra que abre, es importante justamente que se contrate la mano de obra de la ciudad, ¿no? Muchísimas necesidades, muchísimas. Tenemos muchos desocupados. En los molinos ya tenemos más de 200 incorporados en distintas las empresas contratistas. Y, bueno, pero no aceptamos que vengan estos empresarios, ni siquiera son argentinos, a través de toda el 100% la mano de obra de otro país, cuando nosotros tenemos sobra.